Izquierda Unida Villarrobledo presentaba el pasado sábado en el Mercado de Abastos su proyecto de cara a las elecciones municipales del mes de mayo que contó con la presencia al Coordinador Regional de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, quien trasladó el apoyo de la organización a esta candidatura, de la que dice que lleva mucho tiempo trabajando muy bien y merece crecer y consolidarse para seguir siendo una herramienta útil para las vecinas y vecinos de Villarrobledo. Compañeras, compañeros, adelante, me refiero a los candidatos y candidatas, ser valientes, estamos ahí detrás porque trabajamos en una organización, sabéis que no es solo Villarrobledo, sabéis que está la dirección, que están los compañeros de la provincia de Toledo, sabéis que está la región, sabéis que estamos organizados a nivel federal y sabéis que vais a contar con nosotros para intentar hacer sencillamente la vida más fácil y más cómoda a los trabajadores y trabajadoras, a la mayoría social de esta ciudad. Ana Bascari, número 4 de la candidatura, se centró en su intervención en los aspectos más feministas y ecologistas del proyecto, destacando que la organización por la que se presenta como candidata tiene una historia de lucha y trabajo en las instituciones, pero sobre todo en las calles, destacando también que la lista electoral con la que concurrirán a las elecciones municipales cuenta con cuatro personas migrantes, siendo ella misma una de ellas que darán voz a este colectivo generalmente silenciado. Todo lo contrario, se trata de un feminismo activista, de un feminismo antirracista, anticapitalista y antifascista, de un feminismo de clase. Por su parte, Elena Carrasco, número 2 de la lista, destacó el trabajo realizado desde Izquierda Unida por la defensa de los servicios públicos en Villarrobledo, también en las instituciones y en las calles, es porque afirma que gobierne quien gobierne, lo público se defiende por su importancia para paliar la desigualdad creciente que unas formaciones defienden con sus propuestas reaccionarias y otras alimentan con su inmovilismo. Mi juventud la pasé pensando que todo iba avanzando y que el futuro sería cada vez mejor. Sin embargo, en el momento actual, ese futuro mejor no lo es tal, porque llevamos más de diez años marcados por la pérdida de derechos y a un ritmo galopante. Es lo que está impulsando a muchas personas a luchar por una sociedad justa e igualitaria. Es lo que hay, lo que se consiguió con la lucha de toda la sociedad y la clase trabajadora se está perdiendo y hay que volver a plantar cara. La lista está formada por 10 mujeres y 11 hombres y la integran en el número 21 Juan Ruiz Domínguez al que sigue Mari Carmen Díaz, Ramón Blanco Castellanos, Erika Vanessa Réndom, José Ramón Jimena y Esther Carpintero en el número 16. Una candidatura variada con juventud y experiencia y con personas que pertenecen a todos los sectores de la sociedad local como Casimiro Roldán en el número 15, la joven Paula Vlad, Víctor Santiago Rubio, Gregoria Gómez, Vicente Gallardo y Francisca Peinado en el número 10. En los primeros puestos se encuentran en el número 9 Alejandro Arispón, Carolina Rubio, Vicente Serrano García, Noelia Vera, Juan Blanco en el número 5, Ana María Vascari en el 4, Román Flores en el 3, como número 2 Elena Carrasco y como cabeza de lista el actual concejal de Izquierda Unida, Manuel Clemente. Manuel Clemente defendió la candidatura feminista, ecologista y socialista que encabeza y se mostró orgulloso del grupo de mujeres y hombres que la componen, diversos pero convencidos de sus firmes valores y compromisos para hacer de Villarobledo con la coherencia y valentía que les caracteriza una ciudad más justa y social. Hacer un agradecimiento y un reconocimiento especial para todas las personas que conforman esta candidatura, que como habéis visto hay que estar orgulloso de compartir candidaturas con estos compañeros y compañeras. Como habéis podido ver por la presentación son mujeres y hombres comprometidas y comprometidos que tienen diferentes experiencias vitales, diferentes experiencia laboral, diferentes intereses cada una, pero que todos compartimos un elemento fundamental que nos lleva a conformar esta candidatura y es nuestra conciencia de clase con un objetivo común que es consolidar y seguir creciendo en este proyecto para Villarobledo, este proyecto de Izquierda Unida y este proyecto de Pueblo. Gente diferente, gente que provenimos del activismo, de la reivindicación en la calle, de defender los derechos, de la concienciación social, de la reivindicación por un medio ambiente mejor, que todos y cada uno, como digo, compartimos ese objetivo que es, que no es otro que crear un Villarobledo mejor. Afirma que son un grupo de personas con el objetivo y la capacidad para gobernar y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras de Villarobledo, en contraposición, dice, al inmovilismo del bipartidismo.